Música Sergio, contanos que es lo que vas a hacer en esta edición número 23 del Baja Física Bueno, me honraron con la invitación a ser jurado de la sección Vanguardia y Género Así que bueno, estoy con mucha expectativa Lo de Género no sé bien cómo se va a definir, pero supongo que va a ser cine Así que bueno, las categorías vienen después Lo de Vanguardia tengo una idea más formada Me han invitado a participar en eventos, en festivales, festival de cine experimental precisamente Así que sobre experimentación me parece que tengo experiencia Bueno, así que hay muchas películas para ver Son alrededor de 30 películas entre cortos y largos Que se agrupan en dos semanas Así que bueno, voy a tener que ver un montón de cine Y una de las cosas es que hay que verlas en la sala donde se exhibe para el público Así que bueno, eso también es una experiencia para mí valorable Porque bueno, tenés el clima del auditorio Y otra de las cosas que bueno, que señalaban en la introducción Que tenemos que agradecer que se pueda de nuevo La experiencia del cine, vivirla en la sala de cine Si bien bueno, hay mucha... El cine se fue alcanzando cada vez más dimensión en el hogar En lo doméstico Lo que hace que en mi caso me duerman la mitad de los títulos Pero bueno, eso de ir hacia el cine Tanto sea el edificio como el cine como disciplina Es esto que va decayendo lo de la pandemia Y que permite al menos por el momento Acercarnos a lo que es la costumbre de asistir a las salas Así que estoy muy contento Y por último, ¿sos asido de los Bafisis anteriores? Sí, de alguna manera siempre participé Como trayendo alguna película Siempre, por lo general, en realidad Toda la decena de películas de las que participé Siempre pasaron por el Bafisis Es decir que de alguna manera Soy un actor músico del Bafisis Gracias por ver el video Gracias.